Fue en Mercedes, República del Uruguay, está cerquita de, apenas cruzada con Guayaguaychú, a 30 kilómetros de Freyventus. Fue por invitación de la Federación Uruguaya. Uruguay es un país chico, entonces ellos se nutren mucho, aparte de pilotos uruguayos, obviamente, que son la mayoría, se nutren mucho de pilotos de Argentina y de Brasil. En esta oportunidad, bueno, fuimos invitados y como veníamos de un parate grande, por desorganización de la camó, de más, hace de junio que no hay carrera acá, tomamos la decisión de ir para estar un poco en ritmo, participar, competir un poco. Y bueno, nos encontramos con la sorpresa de, nunca habíamos ido ni sabíamos muy bien cómo era el mecanismo, nada, pero nos encontramos con la sorpresa el viernes de que éramos uno de los más rápidos y lo que en un principio era la idea de entrenar, estar en ritmo y tomarlo como práctica. Enseguida ya nos cambió el chip y nos pusimos en competición. Y ya, obviamente, con el objetivo de poder hacer un buen papel. Bueno, y afortunadamente pudimos lograr un buen equilibrio en la moto durante el fin de semana, gracias a mi viejo, a Sergio Ollino, que me acompañaron, y nos pudimos quedar con las dos mangas del día domingo. Dos mangas porque ahí corren, se corren dos carreras, es como el cross. Hacen dos carreras puntuadas, entonces la sumatoria apunta y sale el ganador. Bueno, pudimos ganar en las dos y eso nos llevó a lo más alto del podio. ¿Con qué nivel te encontraste? Bueno, donde más teníamos expectativa era con los pilotos brasileros, de ver de qué se trataba y cómo andaban. Al principio, al verlos, ver bajar las motos, los equipos, cómo estaban armados, daban una imagen bastante impresionante. Se nota que manejan otro tipo de presupuesto. Pero en la pista realmente quedó demostrado que, no por nosotros, sino por las otras categorías, prácticamente las ganaron todos, éramos todos argentinos los que ganamos en todas las categorías. Quedó demostrado que en la Argentina el motociclismo es muy fuerte en todo lo que es Sudamérica. ¿La pista? La pista es una pista que fue remodelada hace dos años, sin embargo, ya se empieza a denotar desgastes en el asfalto, entonces había mucha arena, mucha piedra, pero el trazado es muy lindo, tiene desniveles, típico del relieve de la zona, ¿no? Entonces, subidas y bajadas, curvas ciegas, y muy completas, porque tiene curvas muy rápidas y partes muy trabadas. Entonces, había que tener un balance muy especial en la moto y que tenga un buen comportamiento en todo tipo de situación. Al principio, un poco lento, me fue costando, yo vengo de un parate medio grande, pero enseguida, al notar que era posible y que teníamos posibilidades, enseguida empezamos a andar cada vez mejor, y lo que sí me faltó, un chorrito más de estado físico. La segunda carrera del domingo, realmente estaba más para parar que para seguir, ya cuando uno empieza ya a perder estado físico, empiezan las desconcentraciones, empieza a mirar más el cartel de cuánto falta, que mirar en la pista, te empiezas a pasar, no la podés frenar, no la podés, no va por donde vos querés, pero bueno, eso se notó, pero lógico, porque no estaba entrenando y no estaba haciendo las cosas que hay que hacer. ¿Pudieron desarrollar la moto como querían o falta todavía para una buena puesta a punto para lo que se viene para el CAP? Y en competición siempre falta, eso es una búsqueda de un desarrollo continuo, siempre uno, por más que vos ganés y le saques 20 segundos al segundo, siempre vas a trabajar para buscar un poquito más. El trabajo es continuo, creo que hoy por hoy yo estoy un par de escalones más abajo yo que de la moto, o sea, como que tengo que trabajar bastante tanto en la parte técnica como en la física para volver a recuperar ese ritmo que teníamos, que es el año pasado, por ejemplo. De todas formas, en la moto ya estamos trabajando para buscar alguna cosita, solucionar algunas cositas que teníamos rotas y buscar alguna mejora de cara a Salta. Siempre un triunfo te cambia el panorama. Es más, estábamos en duda si seguir participando en la Argentina este año, si terminar el año en sonales y empezar de a poco de nuevo, si abandonar definitivamente. Son todas cosas que fuimos hablando durante el año porque realmente no la veníamos pasando muy bien. A partir de esto dijimos, bueno, no, algún cartuchito queda todavía. Vamos a seguir, vamos a retomar el camino del trabajo y vamos a seguir apostando y bueno, vamos a terminar el campeonato argentino. Recordale a la gente, ¿cuándo es la próxima fecha del argentino? Ahora el 26 y 27 de septiembre en el Autodormo Güemes de Salta. ¿Conocés? Sí, estuve una vez, estuve en el 2012 y en el 2014 clasifiqué y me pegué la vuelta porque se rompió el motor, pero también estuvimos girando. Agradecimiento, ¿para quién van dirigidos? A todos los sponsors de siempre, Camurri, Ditondo, La Tercera, Mobiliario de Chino, B&G, Facit, Sport Free, y Valieris Comercial y a todos los que forman parte del equipo, que estén, no estén en la carrera, vengan un día a trabajar, no vengan, no importa, es un grupo muy unido que están siempre presentes, sea la circunstancia que sea.